Capítulo 4 Las razones de Narcisa. El señor maestro Harry Potter tiene una carta de su tonxie. Toby anunció alegremente y Harry se sentó en su cama, enfocando una mirada con ojos llorosos en el excitable elfo doméstico que saltaba arriba y abajo a su izquierda. «Buenos días, maestro Harry Potter, señor». Toby lo saludó y Harry suspiró, luego extendió la mano y aceptó el sobre de manos de Toby, quien rápidamente saltó nuevamente al suelo. «Gracias, Toby». Harry grunó. Se sentía como una mierda por no haber dormido tanto. El poco sueño que había tenido había sido fragmentario, interrumpido o perturbado por horribles pesadillas. Se frotó la mejilla, murmurando algunas frases selectas sobre la mujer con la que tuvo la gran desgracia de haberse casado. Lo habían despertado abruptamente de una de sus pesadillas con una bofetada en la mejilla y una advertencia. «Crece». Por su querida su esposa, que aparentemente se había cansado bastante de sus gritos mientras dormía y, en lugar de simplemente lanzar un hechizo silenciador en su habitación, entró en el dormitorio principal para dejar claros sus sentimientos al respecto. Muy claro. Todavía le dolía un poco la mejilla. Se dejó caer sobre la almohada y dejó escapar un suspiro cansado y malhumorado. Por unos momentos, alimentó una breve imagen mental de Narcisa, en lugar de haberlo atraído hacia ella, arrastrándose hasta la cama con él y arrullándole cosas dulces en el oído hasta que se calmó. El resopló y desterró su extraña e imposible fantasía con un movimiento de cabeza. Si ella hubiera hecho algo así, probablemente habría sido solo porque quería algo de él que no podía obtener mediante amenazas, chantaje o otros medios de intimidación. Se llevó la carta a la cara y se preguntó cómo Tonks había conseguido que le llegara. Los duendes se habían visto obligados a hacerle algo a Edwitt, algún tipo de ritual que le permitiría pasar sus barreras de privacidad y aparentemente tomó bastante tiempo, por lo que su amado Buu Neval aún no le había sido devuelto. Gringots aparentemente tenía un puñado de Buus que habían pasado el ritual, lo que les permitía mantener correspondencia con aquellos que estaban protegidos por Goblin Wars similares, pero le habían asegurado que nadie más podría hacer lo mismo. De hecho, el remitente fue identificado como su Tonksie como había dicho Dobby, o al menos como N. Tonks. Se preguntó si era algún tipo de cosa del ministerio o si ella le había enviado esto a través de Gringots, pero no pensó en ello por mucho tiempo. Había recibido una nota de Dumbledore a través de Fisfam ayer cuando estaba esperando que Narcisa regresara, pero ignoró la solicitud del anciano de una reunión y destruyó la carta, ya que tenía cosas más importantes de que preocuparse en ese momento. Es momento. En cierto modo se arrepintió después de las revelaciones de Narcisa ayer por la noche. Parecía como si necesitaría toda la ayuda que pudiera conseguir para manejar a Narcisa, incluso si esa ayuda viniera de Dumbledore. Él hizo caso omiso de esa línea de pensamiento taciturno, abrió el sobre y escaneó la carta desde una distancia cercana, no veía muy bien sin sus gafas, que estaba demasiado cansado para darse la vuelta y recoger de la mesita de noche. Arry. Realmente necesito hablar contigo lo antes posible. Dejé una piedra de mensaje con el Goblin Fisfam en Gringos. Úselo lo antes posible y vendré. Tonks. Bueno, breve y directo al grano. Leyó en voz alta y suspiró de nuevo, tirando la carta y el sobre a un lado. Se quitó las mantas y salió de la cama, distraídamente se puso las gafas mientras se dirigía a su armario y se puso un par de jeans viejos de Dudley y una camiseta que aún le quedaba grande. Necesito comprar ropa. Arry murmuró y se dirigió al baño, pero se detuvo afuera de la puerta cuando escuchó la ducha correr y en su lugar caminó hacia el baño de abajo donde orinó por la mañana, antes de entrar arrastrando los pies a la cocina donde el desayuno ya estaba en la mesa con dos copias frescas. Del diario El Profeta que parecía algo más espeso de lo habitual. Le picaban las manos y casi agarró el papel directamente, pero se obligó a llenar un plato con comida y sentarse antes de hacerlo. Gimió cuando lo desdobló y vio el titular. Albus Dumbledore. Arrestado por numerosos delitos. Este va a ser otro de esos días, Arry suspiró mientras abría el periódico y comenzaba a leer. Ahora realmente se arrepintió de no haberse reunido con Dumbledore ayer. No mucho después de eso, mientras Arry estaba profundamente absorto en lo que El Profeta tenía que decir sobre el arresto de Dumbledore y los crímenes de los que estaba siendo acusado, Narcisa entró majestuosamente en la cocina. MMM. Arry levantó la vista del periódico y suspiró cuando vio a Narcisa parada en la mesa, mirando fijamente hacia la silla que aparentemente había decidido reclamar como suya. Dejó el periódico y se levantó, acercándose para ofrecerle la silla. Muy bien. Ella aprobó mientras se sentaba. Tomaré una selección de frutas, dos tostadas con una fina capa de vegemite y un plato de cereal. Dijo y Arry simplemente la miró por unos momentos, antes de tomar su plato y amontonar los artículos en cuestión sobre él y tomar un tazón para el cereal que puso frente a ella al lado del plato. Excelente. Gracias. Ella aprobó con una pequeña sonrisa y lo miró. Buenos días, por cierto. Ella lo saludó. Mañana. Respondió y se dirigió a su asiento con expresión osca. Aunque era infinitamente más agradable que los Dursley y él ciertamente estaba acostumbrado a hacer mucho más por menos gratitud, ella aún así lograba molestarlo. Por favor, no hagas pucheros. Es indigno. Narcisa lo reprendió suavemente y Arry una vez más tuvo una breve fantasía sobre estrangular a la exasperante mujer con sus propias manos. Ella no pareció darse cuenta de eso, sino que tomó su copia del periódico y sonrió para sí misma mientras leía la portada. No hay nada como una buena noticia por la mañana, ¿verdad? Preguntó y Arry simplemente gruñó en respuesta a eso mientras tomaba su propio papel y lo levantaba frente a su cara. Estaba a punto de empezar a volver a leer, cuando parpadeó y de repente volvió a bajar el periódico, mirándola en estado de shock mientras su mente aturdida de repente tomaba nota de lo que llevaba puesto. ¿Y cómo se veía ella en él? ¿Lo apruebas? Narcisa sonrió y Arry rápidamente levantó el papel frente a su cara nuevamente, sonrojándose furiosamente detrás del endeble muro de protección que el profeta le ofrecía. Ese era el camisón más endeble y transparente que Arry había visto jamás. No es que hubiera visto muchos camisones. Vale, ni uno solo cuando estaba lavando la ropa para tía Petunia, pero ninguno de ellos se había parecido ni remotamente al que llevaba Narcisa esta mañana. Era azul claro, apenas le llegaba a las caleras. La transparencia era tal que pudo decir que tenía una pequeña marca de nacimiento en el lado izquierdo de su barriga, que su sostén era blanco y con volantes en los bordes y que llevaba bragas blancas de corte alto con un diseño de rosa. La imagen quedó grabada en su mente y sin importar lo que intentara pensar, seguía apareciendo en su mente y aseguraba que sus mejillas permanecieran en un rojo furioso. Sus manos temblaban levemente mientras mantenía un agarre de hierro sobre el profeta, negándose a bajarlo ni siquiera por un solo segundo. Narcisa se reía entre dientes de vez en cuando mientras consumía su desayuno de manera relajada mientras leía el periódico, dedicando ocasionalmente una mirada al hombre tembloroso con el que ahora estaba casada. Antes de tener en sus manos el rol, nunca se habría atrevido a hacer algo como esto. Si bien había estado complácida e incluso, tenía que admitir, encantada por estar casada con Harry Potter, no se había sentido nada cómoda con él a pesar de eso. En el fondo de su mente, había estado constantemente preocupada por la diferencia de edad, lo joven e inexperto que era y, eclipsando todo eso, había estado el único hecho de que él era capaz de controlarla de una manera más aterradora que Lucius. Tenía. Ahora el zapato estaba en el otro pie. Ella era la que tenía el control y lo disfrutaba mucho. Tendrás que acostumbrarte a esto y ayunar en aquello. No nos queda mucho tiempo para consumar nuestro matrimonio. Narcisa le informó mientras pasaba una página en el periódico. ¿Qué? Harry farfulló y tiró del papel hacia abajo por un momento, antes de volver a levantarlo apresuradamente. Esa cosa en deble no se había transformado milagrosamente en una túnica gruesa o algo por el estilo, para su consternación y placer secreto. Ella realmente era una mujer hermosa, como él había notado en múltiples ocasiones antes. Pero lo que llevaba puesto en ese momento ciertamente lo hacía notoriamente obvio e imposible de ignorar. El ritual habitual suele ser realizado por la madre de la novia a la mañana siguiente de la boda, y por la madre del novio si la primera no está disponible. A falta de andos, el padre creed que realizó la ceremonia será quien se cerciore de que efectivamente se ha consumado y lo hará ocho días después de la boda, ya que se considera de mala suerte ver al sacerdote durante la semana posterior a la boda. Ceremonia. Ella explicó con calma. Así que tendrás que adaptarte antes de eso o el matrimonio se disolverá cuando el padre creed realice la ceremonia. Pero, 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 Harry tartanudeó. ¿No leíste sobre los matrimonios mágicos antes de realizar uno? Preguntó Narcisa con una ceja levantada, un gesto que Harry pasó por alto por completo ya que todavía estaba escondido detrás de su periódico. Deberías haberlo hecho. A menos que hayas desgarrado mi himen y nuestros núcleos mágicos hayan formado un vínculo cuando se ejecute el ritual, el matrimonio se disolverá y será como si nunca hubiera tenido lugar. Harry no sabía qué responder, estando completamente abrumado por el hecho de que en realidad tendría que, hacer, eso. Con Narcisa. Entonces se acerró a lo primero que le vino a la mente. Himen. Cuestionó en un tono de voz débil, todavía acechando detrás del diario el profeta para mantener a Narcisa fuera de su vista. No se podía negar que era tremendamente atractiva con su aduendo actual, pero solo pensar en ella usando esa cosa lo ponía nervioso. Si él realmente la mirara, probablemente se pondría demasiado nervioso para ser coherente. Hay un hechizo para restaurarlo. Narcisa respondió con desdén. Si lo rompes, combinado con nuestros anillos de boda, los wows que hemos recibido y nuestros núcleos mágicos reaccionando durante el acoplamiento, servirán para forjar un vínculo entre nosotros dos. ¿Qué hace el bono? Harry casi gimió, cubriéndose detrás de su endeble protección mientras imaginaba todo tipo de cosas horribles. Ya tenía una especie de vínculo con Voldemort a través de su cicatriz, si esto fuera algo parecido a ese bono, se volvería loco antes de que pasara una semana. Ahora vuelves a ser un niño llorón. Narcisa suspiró y sacudió la cabeza. Lo siento. Harry respondió. Lo que sea. Simplemente no lo hagas en público. Recuerda, será Seattle Potter Black. Tienes una imagen que defender. Narcisa le recordó. El vínculo por sí solo no hace mucho, pero nos facilita el uso de ciertos hechizos relacionados con la otra persona. Por ejemplo, incluso alguien que sea apenas más que un esquivi que por lo demás sea bastante incapaz, podrá adivinar a una persona con la que está vinculado incluso si está en el otro lado del mundo. A menos que estén protegidos por algún tipo de protección o bloque, claro está. Para algunos períodos de una relación íntima por naturaleza, el vínculo es un requisito para que los hechizos funcionen en primer lugar. También se dice que en tiempos de estrés y presión, una pareja unida puede recurrir a la fuerza de su cónyuge para superar una situación difícil. Aunque hasta donde yo sé, esto último nunca se ha demostrado como un hecho real. Puede ser simplemente que la persona presionada fortalezca su propia fuerza de voluntad pensando en su bondmate y salga adelante gracias a eso. Ni Lucius ni yo notamos nunca algo así. Explicó encogiéndose levemente de hombros. Pero, Harry susurró en un tono de voz débil, su rostro rápidamente perdió color mientras se estremecía detrás de la endeble protección del diario El Profeta. Oh, ¿no me digas que eres virgen? Narcisa exclamó y se encontró con un silencio total y absoluto durante casi un minuto. Sí, lo soy. Harry respondió en un tono de voz tan bajo que ella apenas pudo oírlo. Barba de Merlin y pezones de Ecate. Uno pensaría que al menos habrías usado tu reputación para algunos coqueteos en el armario de las escobas en Hogwarts, aunque no fuera nada más regular. Murmuró Narcisa, sacudiendo la cabeza. Bueno, entonces hay algunos preparativos que hacer. Haré que Dobby deje algunos materiales de lectura en tu escritorio para que los leas detenidamente. También debes asegurarte de haberte masturbado al menos dos veces antes de consumar nuestro matrimonio, ya que espero al menos una actuación algo decente y duralera. Le instruyó firmemente y Harry palideció detrás de su pared de papel, preguntándose si sería capaz de tener alguna erección en el futuro. Claro, sintió conmoción cuando se dio cuenta de lo que llevaba Narcisa. Pero la forma clínica y fría en la que hablaba de consumar su matrimonio hacía que el pequeño Harry se sintiera tan flácido como una lombriz mojada. Sabía que este iba a ser uno de esos días, murmuró para sí mismo mientras temblaba y se estremecía en su asiento. Oye. Harry saludó abatido a su auror favorita en todo el mundo mientras entraba a la sala de reuniones que Fisfam le había dicho que podía usar por una pequeña tarifa. Por supuesto, ella también era una de los pocos aurores de ambos sexos que conocía, así que eso no decía mucho. Watcher, Harry. Hola, tía Narcisa. Tonks los saludó a los dos. Buenos días, Dimadora. Narcisa respondió y Tonks se enfureció por un momento, antes de tomar asiento frente a la pareja casada sin comentar sobre el uso de su nombre de pila. ¿Has leído el profeta de hoy? Preguntó Tonks y ambos asintieron. Bien, entonces ya sabes que Dumbledore ha sido arrestado. Sin duda me alegró el día. Comentó Narcisa con una expresión casi alegre y una leve sonrisa. Bueno, ayer por la tarde me arruinó por completo. Tonks se quejó y sacudió la cabeza. Estaba a punto de poner a los Zabini bajo custodia cuando vi a Amelia poniendo a Dumbledore en una celda y ahora todo se está desmoronando. Ella despotricó y apretó los puños. Arthur, Molly, Bill, Charlie y Perky ya han sido interrogados o serán interrogados. Lo más probable es que Fred, George, Ron y Ginny también sean interrogados. Snape ha sido arrestado y Amelia nos ha convocado a Kingsley y a Mia una reunión para discutir si es apropiado que seamos parte de la orden. Mundungus está tan nervioso por su propia participación ahora que el MLE se ha interesado en la orden que podría renunciar. Molly está más paranoico que nunca y creo que mi cabello se está poniendo gris por intentar mantener unidos a todo y a todos en la orden. De hecho, su cabello se estaba volviendo gris incluso mientras hablaba de ello, pero considerando su habilidad, Harry no le dio mucha importancia. ¿Los weasley? ¿Por qué? Harry preguntó con una expresión de sorpresa. El profeta ciertamente no había mencionado nada sobre eso. No he podido averiguarlo. Me enteré justo antes de que me llegara el mensaje y viniera aquí. Ninguno de ellos se presentó a la reunión de ayer, pero supuse que todos estaban ocupados o no podían asistir. Respondió Tonks. ¿Ahora eres el líder? Narcisa preguntó con una ceja levantada. No hay un líder en este momento, es solo un grupo de personas corriendo como pollos sin cabeza. Solo soy el que corre menos, probablemente porque estoy demasiado cansado para hacerlo por falta de sueño. Tonks suspiró. Para colmo, las últimas peticiones de Dumbledore antes de ser puesto en aislamiento involucraban encontrarte, así que durante los breves momentos en que la gente no entra en pánico, están discutiendo sobre cómo hacerlo. Haz eso. Dumbledore insinuó que Fisfan podría ponerme en contacto contigo y me alegro de que así fuera. Admitió y enfocó una mirada intensa, aunque vidriosa por la falta de sueño, en Harry. Te necesitamos Harry, y ni siquiera sabemos por qué. Dumbledore parece pensar que el sol brilla fuera de tu trasero por alguna razón, pero nunca nos ha dicho a ninguno de nosotros por qué es así. Pero con él desaparecido por ahora, todos se concentran en ti con la esperanza de que puedas aclararlo para nosotros. Tonks confesó y se frotó el área donde había sido herida en el ministerio, la herida aún no había sanado del todo. Soy el único que puede vencer a Voldemort. De eso se trataba la profecía en el ministerio y Dumbledore lo sabía todo, ya que fue él quien la escuchó en primer lugar hace tantos años. Admitió Harry después de unos momentos de consideración y una mirada preocupada a Narcisa. Realmente no tenía mucha opción más que confiarle esto. Por la apariencia de las cosas, ella estaría presente por bastante tiempo y salvo asesinarla o someterla al imperio, no sabía ninguna manera de cambiar eso. Ella parecía querer ayudarlo de verdad, pero él no estaba del todo seguro de cómo lo hacía. Me temo que tendremos que volver a hablar de tu educación. Narcisa comentó después de unos segundos de silencio atónito por parte de las dos brujas, mientras Tonks aún no se recuperaba de su sorpresa. Ella todavía estaba mirando a Harry con la boca abierta por la sorpresa. Educación. Fóllame con un desordenador. Exclamó Tonks cuando se recuperó unos segundos después. Tú. Tú eres el elegido. Eso parece. Narcisa reflexionó y frunció los labios mientras miraba de cerca a Harry con una expresión contemplativa. Bueno, al menos la fijación de Dumbledore contigo tiene algún sentido ahora. Casi me preocupaba que pudiera tener un gusto poco saludable por los niños varones pequeños, murmuró Tonks. Harry, si eso es cierto, entonces realmente te necesitamos. Ella le suplicó. Quick pro quo ojo por ojo como podrías decir, sobrina. Comentó Narcisa. Me veo dejando salir a mi marido a jugar con usted y su pequeño y alegre grupo de incompetentes, pero tendré que recibir una compensación adecuada por ello. ¿Qué? Exclamó Tonks. Narcisa. Esto es importante. Harry argumentó. Entonces, razón de más para no discutir demasiado sobre mi tarifa actual, ¿no? Narcisa respondió con una pequeña sonrisa. Sé que ella es mi tía y todo eso, pero ¿estás realmente segura de que sabías lo que hacías cuando te casaste con ella? Tonks le susurró a Harry después de inclinarse sobre la mesa. No. Harry admitió y Tonks asintió mientras se recostaba y miraba a Narcisa con una expresión curiosa. Está bien, tía. Morderé. ¿Cuál es el alquiler de un chico mado como este? Preguntó Tonks y señaló con el pulgar en dirección a Harry. Quiero entrar. Respondió Narcisa y los otros dos la miraron con expresiones confusas. ¿Eh? ¿En qué? Preguntó Tonks. La orden. Quiero entrar. Narcisa explicó brevemente. Si él va a jugar con ustedes, quiero estar presente para supervisar su tiempo de juego y asegurarme de que no estén poniendo en peligro a mi querido esposo de ninguna manera con sus juegos bruscos. Declaró con una expresión decidida para subrayar su declaración, que de otro modo sería un tanto juguetona. Ella había terminado casada con un boleto gratis hacia un inmenso poder y ciertamente no iba a dejar que se le escapara de las manos debido a los patéticos sí hombres de Dumbledore o cualquier error tonto que pudieran cometer. Haciendo. Levantate, pequeño perdedor. Bellatrix gruñó y Draco se puso de pie de un salto, mirando confundido a la bruja desconocida frente a él. Ella lo vio abrir la boca para preguntar quién era ella, probablemente también para preguntar cómo se atrevía a dirigirse a él de esa manera. Silencio, cachorro. Estoy aquí para sacarte de apuros y no tengo tiempo para escuchar tus patéticos gemidos. Le espetó y se frotó el brazo, justo encima de donde estaba su marca tenebrosa. Draco dudó por un momento y luego asintió con una mirada temerosa a ese brazo. Ella le lanzó una ilusión complicada, para ocultar quién era y qué vestía túnica de prisión. Vamos. Ordenó y lo condujo lejos del área de espera y fuera del propio ministerio, los dos pasaron junto a varios aurores inconscientes y sangrantes, así como algunos cadáveres bastante obvios. Si cortarles la cabeza o abrirles el pecho desde adentro no convertía a alguien en un cadáver, Draco ciertamente no quería saber qué lo haría. Draco se estremeció al verlo, mientras la bruja desconocida ni siquiera los miró. Aquí tienes tu varita. Ella gruñó y presionó la varilla de madera en sus manos una vez que salieron del edificio. También guardó la que había estado usando y la colocó en una funda para la muñeca junto a otra varita. Uno que parecía un poco familiar, pero que Draco no podía identificar incluso si estaba razonablemente seguro de haberlo visto antes en algún momento. Gracias. Draco respondió de mala gana y miró a su alrededor mientras ella lo conducía hacia un callejón apartado del que podían alejarse con el traslador. ¿Dónde están? Comenzó a preguntar, solo para ser interrumpido. Vamos a ver a tu maestro, sobrino. Bellatrix respondió y Draco palideció al darse cuenta de que la mujer desconocida era su tía psicótica disfrazada. Hay trabajo por hacer. Ella gruñó enojada, luego de repente se giró y lo miró fijamente. ¿Has hablado con tu madre sobre lo que ha hecho? De repente exigió saber y Draco dio tres pasos hacia atrás con miedo, mientras esos ojos de mente se enfocaban completamente en él. ¿Madre? ¿Qué? No. No la he visto desde antes, respondió y asintió hacia el ministerio de magia. Supongo que está escondida o algo así. Oh, qué delicia. ¿Soy yo quien te lo dice? ¿Quieres decir que no sabes lo que ha hecho? Preguntó Bellatrix, de repente de mejor humor ante la perspectiva de alguna diversión deliciosa, incluso si lo que había estado sucediendo todavía la hacía sentir con ganas de masacrar a todos los demás seres vivos que veía. ¿Qué? ¿Qué ha hecho ella? Draco preguntó y después de un momento añadió. ¿Ella está bien, no? ¿Preocupado por tu mami, Draco? Bellatrix se burló de él cuando los dos entraron al callejón que ella había elegido antes. Agarra esto. Ella le dijo y le confió un zapato viejo y gastado. Él obedientemente hizo lo que ella le ordenó y luego se lo llevó con ella mientras ella lo golpeaba con su varita, poniendo mucha fuerza detrás de lo que normalmente se lograba con un simple toque. Draco gruñó y tragó cuando llegaron, forzando que el contenido de su estómago permaneciera contenido en lugar de derramarse por el suelo. Los trasladores no eran su medio de viaje preferido, pero había aprendido a soportarlo a lo largo de los años. Ella está bien. Bellatrix admitió y dejó caer el zapato al suelo del sucio y deteriorado edificio en el que habían aparecido. Físicamente de todos modos, aunque tengo serias dudas sobre su estado mental actual. Añadió y Draco se esforzó por evitar que su boca dejara escapar algún comentario de que ella, entre todas las personas, no estaba en ninguna posición real para evaluar el estado mental de los demás. Se ha divorciado de tu padre y se ha casado con el chico rubicundo que sobrevivió. Ella resopló con disgusto. Asterisco ella que asterisco. Draco brannó, luego entrecerró los ojos y se calmó significativamente, dándose cuenta de que Bellatrix simplemente le estaba tomando el pelo. Mentiroso. Resopló y sacudió la cabeza. Casi me tienes allí por un tiempo. Aquí. Dijo y le arrojó una copia del número especial de bodas de Harry Potter del diario El Profeta. Compruébelo usted mismo. Le aconsejó a ella, pero no dejó de guiarlo hacia el interior del edificio. Draco desdobló el periódico y parpadeó ante el titular. Barra Potti se casó. Eso puede ser cierto, pero simplemente hay, no, como, mamá. Barra pensó Draco y abrió el periódico, su línea de pensamiento se salió de las vías mentales cuando vio el completo anuncio de la página 3, que mostraba una foto de su parada al lado de Potter. Escaneó rápidamente el texto que anunciaba su matrimonio, luego ojeó rápidamente el resto del documento, ojeando el texto. ¿Qué, madre? ¿Madre y orinal? Se casó con ese imbécil inútil. Draco exclamó indignado cuando se dio cuenta de que Bellatrix no le estaba tomando el pelo después de todo. Pero, ¿cómo, por qué, cuándo? Tartanudeó, luego parpadeó mientras leía la fecha en su anuncio de página completa. Pero hoy hablé con ella en el desayuno hace dos días. Ella no dijo nada de esto. Protestó y luego grunó. Voy a asterisco matar asterisco a Potter por esta mierda. Grunó. Hagan cola. Bellatrix resopló. Y sabiamente, estás a punto de encontrarte con el señor oscuro. Añadió como una ocurrencia tardía. Está muy molesto en este momento, con el arresto de sus mortífagos, la ejecución de tu padre y todo eso. Continuó y miró de reojo a Draco, sonriendo mientras él asimilaba lo que ella había dicho. ¿Qué? Draco gritó completamente en shock y con bastante miedo. El juicio de tu padre fue aplazado y ayer por la tarde fue ejecutado por un beso de Dementor. Explicó con cierta satisfacción cómo esta noticia afectó a Draco. Relacionado o no, el sufrimiento de los demás siempre fue algo glorioso de contemplar. Ella estaba sonriendo mientras conducía a un Draco Malfoy conmocionado a la habitación donde el señor oscuro celebraba la corte, pateando la parte posterior de sus piernas para hacerlo arrodillarse, antes de que ella misma se arrodillara de una manera más elegante. Mi señor, he traído a Lucius Engendro, como ordenaste. Anunció respetuosamente y se estremeció cuando sintió la mirada del señor oscuro girar sobre ella por un momento, antes de posarse en Draco y la sensación de nerviosismo pasó. Ha llegado el momento, joven Malfoy. ¿Me servirás como lo hizo tu padre antes que tú? Lord Voldemort arrastró las palabras con un tono de voz cuidadosamente relajado, arrastrando lentamente la punta de su varita hacia adelante y hacia atrás por la palma de su mano izquierda. ¿Quieres tomar mi marca? Me uniré a ti y llevaré con orgullo tu marca, mi señor. Anunció Draco y, para su propio asombro, logró mantener su voz clara, firme y libre de tartanudeo por miedo al ser inmensamente poderoso ante el que estaba arrodillado. Entonces acércate a mí, muchacho. Ordenó Lord Voldemort y Draco obligó a sus piernas a no tambalearse con un gran esfuerzo de voluntad mientras se levantaba y se acercaba a su nuevo maestro con forma de serpiente. Bella ignoró lo que estaba sucediendo ante sus ojos y contuvo el impulso de maldecir en voz alta que la había estado molestando insistentemente desde que se enteró del matrimonio. Era cierto que había estado de mal humor desde el fiasco del ministerio y que el nombre de Potter a menudo había salido de sus labios acompañado de algunas de las maldiciones más viles imaginables. Ella había jurado mutilarlo, torturarlo y matarlo varios cientos de veces desde toda esa debacle. Pero después de que ella descubriera que él se había casado con Narcisa, mutilar, torturar y asesinar ya no eran suficientes. No, ahora tenía planes diferentes para Potter. Probablemente requeriría un gran esfuerzo y algunas maldiciones imperiosas realmente poderosas, pero estaba razonablemente segura de que podría lograr que él creara un horrocrux incluso en contra de su voluntad. Entonces podría dedicar el resto de su vida a matarlo de la manera más horrible posible, resucitarlo y luego empezar de nuevo. La esperuznante sonrisa que repentinamente adornó sus labios por una vez no tuvo nada que ver con el hecho de que alguien estaba chillando de inmenso dolor cuando el señor oscuro aplicó los inicios de su marca sobre ellos. Bien, de todos modos, muy poco que ver con eso. De todos modos, a ella nunca le había gustado Draco y verlo sufrir así era incluso mejor que ver a un don nadie sintiéndose como si estuvieran siendo arrastrados lentamente desnudos a través de un enorme campo lleno de vidrios rotos, solo para que les frotaran sal en las heridas y luego ser arrastrado nuevamente a través del campo. Pero su sonrisa se debía principalmente a todos los horribles destinos que pretendía que Potter sufriera una vez que le pusiera las manos encima. ¿Dejarte entrar en la orden? Tonks preguntó con una expresión desconcertada mientras Harry reflexionaba en silencio sobre cómo Narcisa había formulado su explicación, haciéndolo sonar como una especie de niño rebelde. No puedo hacer eso. Eso es para Dumble, ella comenzó a protestar, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que Dumbledore no estaba en posición de aprobar o rechazar a nadie como miembro de la orden en ese momento. Si eres el más sensato del grupo en este momento, eventualmente seguirán tu ejemplo. Incluso las ovejas confundidas reaccionarán si el perro pastor corre hacia ellas y les ladra. Narcisa respondió. Pe pero no puedo decidir algo así. Quizás uno de los miembros mayores. Mkhionagai, Flitui como Odi, pero yo no. Tonks argumentó. Los profesores Mkhionagai y Flitui tendrán las manos ocupadas con awards, ahora que el director no está disponible y probablemente tampoco regresará allí. De hecho, los gobernadores tendrán una reunión sobre el tema de los directores en no menos de dos horas. Respondió la mujer mayor con calma después de echar un vistazo a un viejo reloj de pie contra una de las paredes de la sala de reuniones. ¿Y si el ex Aurora Lastormo Odi es parte de tu pequeña orden? Supongo que actualmente está demasiado ocupado persiguiendo sombras y amenazas externas como para preocuparse por lo que sucede en el interior. Tonks no respondió en voz alta, pero su silencio era revelador, al igual que su expresión contemplativa. Mkhionagai ni siquiera se había presentado a la reunión de emergencia y Flitui pasó la mayor parte mirando aturdido hacia adelante, sin involucrarse realmente en ninguna de las discusiones a menos que alguien le hiciera una pregunta directa. Moody había aparecido a mitad de camino, anunciando que había estado en la oficina del director e interrogado las pinturas. Estuvo ahí durante un cuarto de hora y luego anunció que tenía mejores cosas que hacer que quedarse sentado escuchando a niños discutir y se fue de nuevo, con la intención de recorrer Nocturn Alley en busca de noticias. Tonks estaba agradecida de tener tiempo libre actualmente, ya que no le gustaría ser uno de los aurores que tuvieran que perseguir a Moody en caso de que se le fuera de control la búsqueda de noticias. Lo mencionaré, pero no creo que les vaya bien a los demás. Tonks respondió después de considerarlo un poco. Bueno, si no tienes la capacidad para organizarlo, hay otra cosa para la que podría ser útil. Ofreció Narcisa y Tonks de repente pareció cautelosa, demostrando que tenía excelentes instintos. Quiero siquiera saberlo. Tonks murmuró algo aprensivamente en voz baja, luego asintió con la cabeza para que Narcisa continuara. Con nuestras madres muertas, el padre Creed realizará el ritual para determinar que se ha establecido un vínculo entre nosotros dos. Narcisa reveló con un gesto hacia Harry. Mi querida el esposo se siente aprensivo y no tiene experiencia previa en asuntos íntimos, por lo que aún no ha cumplido con sus deberes maritales ni ha consumado el matrimonio. Quedan un par de días hasta que esto se convierta en una preocupación, de hecho se puede posponer hasta la noche anterior a que el padre Creed realice el ritual sin ningún problema. Así que me parece que este sería un momento excelente para que Harry adquiera algo de experiencia en asuntos íntimos, para que no quede en ridículo cuando formemos nuestro vínculo. Parra quizás todos esos rumores sobre Azkaban son bastante exagerados, puede que sea un lugar agradable para pasar unos años y aunque no lo sea, ¿no valdrá la pena? Parra reflexionó a Harry mientras su mirada giró y se posó en el cuello de Narcisa. Sus manos se levantaron de su regazo y se dirigieron en esa dirección por una fracción de segundo, antes de que Harry las retirara. Pero si las miradas hubieran podido matar, la que dirigió a Narcisa ahora habría sido el equivalente a ser trasladado al centro del sol. Tonks cerró lentamente la boca que se había abierto en algún lugar alrededor de sin experiencia previa en asuntos íntimos. Y Tartamudeó palabras sin sentido e incomprensibles durante unos segundos, hasta que pareció recuperarse. Un poco. ¿Qué? Gritó y saltó de su asiento, mirando fijamente a Narcisa. Yyyyyyyy tú estás a como como preguntando, HHHL, yo. Tartamudeó en un tono de voz estridente. No me importa mucho cómo lograr que tenga experiencia en estos asuntos, siempre y cuando sea discreto y lo deje libre de cualquier dolencia o enfermedad. Narcisa respondió con calma. Pruébalo tú mismo, déjalo en un burdel y vigila para asegurarte de que no lo vean o usa el Imperius con alguna chica mugle al azar y haz que ella lo haga. Sugirió mientras Harry distraídamente decidía que una tez blanca pálida realmente no le sentaba bien a Tonks y que era algo interesante lo exageradas que eran las respuestas físicas cuando quien las experimentaba era un metamorfo. El estado de shock en el que se encontraba debido a las revelaciones de Narcisa era extraño, decidió distraídamente. Ya había recibido descargas eléctricas antes, pero normalmente en situaciones violentas o peligrosas. Había experimentado breves momentos de calma como estos, incluso en medio de la batalla. Pero por lo general eran extremadamente breves y estaban intercalados con largos períodos de miedo extremo que sólo lograba afrontar porque la alternativa a afrontarlo habría sido su fin. Ahora, no había nadie tratando de hechizarlo o terminar con su existencia, por lo que simplemente estaba observando los asuntos en silencio de una manera distraída. Sin embargo, miró el cuello de Narcisa de vez en cuando, lo que de alguna manera lo sorprendió incluso en su aturdimiento. No tenía idea de dónde había venido esta intensa fascinación por el estrangulamiento, ya que nunca había considerado hacer algo así antes de casarse con Narcisa. Siempre que había estado lo suficientemente enojado como para querer matar a alguien en el pasado, estrangular no había sido una de las opciones que había considerado usar. ¿Hexágonos? Sí. ¿Maldiciones? Sí. Incluso sus puños un par de veces. Ciertamente se había imaginado destripar a Goodlay con uno de sus propios cuchillos de vez en cuando y muchas veces había contemplado empujar a Vernon escaleras abajo o atropellarlo con su propio auto. ¿Pero estrangular? No. ¿Parra quizás tenga algo que ver con su cuello? Parra reflexionó mientras su mirada se posaba nuevamente en él. Realmente era una obra de arte, decidió. Esbelta, alta y con su perfecta tez pálida, era una de las partes más atractivas de su cuerpo. No es que realmente hubiera lugares en su cuerpo que no fueran atractivos. Ni siquiera la marca de nacimiento que había notado esa mañana le restaba belleza, simplemente la acentuaba y tal vez incluso la realzaba. Era cierto que ella era 25 años mayor que él y no dudó ni por un segundo que ella usó varios medios mágicos y químicos para encubrir los signos de su envejecimiento, incluso si ese era un proceso más lento y más dibujado. Entonces si ella hubiera sido mugre, pero ella realmente era hermosa y él la encontraba atractiva. Físicamente, al menos. No recordaba dónde lo había oído por primera vez, pero lo que cuenta es lo que hay dentro. Nunca me había parecido una afirmación más apropiada que ahora mismo. Narcisa no era la mujer más hermosa que había visto en su vida, aunque sí llegó a su lista de los 10 mejores. Pero conociéndola como la conocía ahora, encontró la idea de estrangularla más atractiva que la idea de tener sexo con ella. Incluso a pesar de ser un adolescente hormonal, el homicidio era una idea más atractiva que el coito. Creo que voy a vomitar. Tonks de repente anunció y rompió la silenciosa obsesión asesina de Harry sobre el cuello de Narcisa, su mirada girando lentamente hacia la mujer auror. ¿Eres siquiera consciente de lo que estás diciendo? Te mandó con una mirada en credula dirigida a Narcisa. Creo que descubrirás que siempre soy muy consciente de lo que digo. Mi marido es virgen sin experiencia. Cuando consumamos nuestro matrimonio, quiero que sea una experiencia placentera para mí. Narcisa respondió en un tono de voz que parecía más apropiado para hablar de lo que pasaron en la telenoche que para organizar la desvirginización de su marido. Por supuesto, en lugar de encargarte de ese asunto proporcionándole la experiencia que tanto necesita, podrías simplemente hacer un mayor esfuerzo para incorporarme a la orden del Fénix. Ella añadió. Yo me encargaré de ello. Anunció Tonks con una expresión decidida y se levantó, dirigiéndose hacia la puerta donde se detuvo y miró a Harry. Nos vemos, Harry. Buena suerte, me atrevo a decir que puede que la necesites. Parra no. ¿Tú crees? Parra pensó a Harry sarcásticamente. Nos vemos, Tonks. Fue todo lo que dijo, sin embargo. Me pondré en contacto con ustedes cuando tenga una respuesta de la orden. Anunció Tonks. Adiós, sobrina. Narcisa dijo con una sonrisa de satisfacción. Haré que Fisfang se encargue de conectarte con las protecciones. Añadió Harry y las hijas de Narcisas movieron, aunque ella mantuvo la paz al respecto. Muy bien de tu parte, Harry. Nos vemos por ahí. Dijo, luego salió por la puerta. La pareja casada permaneció en silencio durante varios segundos, antes de que Harry finalmente hablara. Te odio. Realmente, realmente te odio. Simplemente anunció. Oh, es así. Yo, en cambio, te encuentro sorprendentemente divertido y te veo con cierto cariño. Narcisa respondió con un leve atisbo de sonrisa. En muchas áreas, sin duda eres una mejora con respecto a mi marido anterior, incluso si hay algunas asperezas que requieren un poco de pulido. Line 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 line. Hola, tía Narcisa. Tonks saludó a la mujer en cuestión mientras ella se apareció en la sala de estar con un leve pop. Narcisa levantó la vista del libro que estaba leyendo y avanzando hacia su sobrina. Ninfadora. Saludó a su sobrina desde su asiento en el rincón de lectura y colocó delicadamente un marcapáginas con la forma de una pareja de baile en el libro antes de cerrarlo y dejarlo sobre la mesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó con expresión educada, aunque estaba hirviendo en la privacidad de su propia mente. Si bien al principio le había molestado que Harry le hubiera comprado una casa tan pequeña para los dos, le había cogido cariño al lugar mientras lo decoraba y lo convertía de un paramoyermo en un agradable oasis. Un oasis al que animadora ahora se le había concedido acceso sin restricciones, por lo que parece. Tener cerca a un bebé llorón confiado como Potter no era más que una molestia menor y las ventajas de estar casado con él compensaban con creces su comportamiento inmaduro ocasional y esas malditas pesadillas que parecía sufrir. La peor parte a eso era que no podía usar ni tener ningún contacto importante con la magia durante la noche, ya que eso afectaría negativamente algunos de los hechizos cosméticos que lanzaba todas las mañanas y las cremas que aplicaba antes de irse a dormir, así que incluso algo tan menor como lanzar un encantamiento silenciador estaba fuera de discusión. Proteger su dormitorio de los campos mágicos emitidos por los Goblin Wars alrededor del apartamento le había costado casi dos mil de los once mil galeones que gastó para conseguir que el apartamento fuera de su agrado. Si Narcisa hubiera tenido más conocimiento sobre los mugles y sus costumbres, podría haber usado tapones para los oídos, pero como no tenía idea de que tales cosas existían, todo lo que pudo usar para bloquear los sonidos de los sollozos, llantos y gritos de Potter. Fueron sus manos y su almohada. Ninguno de los cuales funcionó muy bien. Ella se arrepintió de haberlo abofeteado, pero finalmente se había cansado tanto de que su patético comportamiento le perturbara el sueño que había tomado medida sin pensarlo bien primero. Un whisky de fuego estaría bien. Tonks respondió y se dejó caer en el sofá con un gemido de cansancio. Por supuesto. Narcisa respondió y tranquilamente le sirvió a su sobrina un vaso de whisky de fuego sola en lugar de llamar a uno de los elfos, aprovechando la oportunidad para volver a llenar su propio vaso de vino con los restos de la botella de tinto australiana de la que ella y Harry habían estado bebiendo. Cena. Aquí tienes. Dijo mientras le entregaba a Tonks su vaso y luego se sentaba al final del sofá. Gracias. Tonks respondió y tomó un buen trago de su bebida, dejando escapar una bocanada de humo de su boca y luego volvió a tomar un sorbo de su bebida. Supongo que has hablado con la orden. Preguntó Narcisa. Tengo. Tonks estuvo de acuerdo con una expresión irónica. Hubo bastantes argumentos en contra de que te unieras, pero la noticia de que Harry es el único que puede derrotar a ya sabes quién fue vista como lo suficientemente importante como para ignorarlos. Sin embargo, hay algunas condiciones. Oh. Narcisa comentó mientras una de sus cejas se elevaba hacia el cielo. Tomó un pequeño sorbo de su vino. ¿Cómo? Un juramento mágico de que serás leal a la orden y Modi quiere hacerte un par de preguntas bajo Berita Serum. Respondió Tonks. El juramento está fuera de discusión en esa ciudad. Estaría dispuesto a jurar ser leal a mi marido, pero no a la orden. Dame una lista de las preguntas y dame a cambio un juramento de que solo esas preguntas apruebo que me preguntarán mientras estoy afectado por el Berita Serum y estaré de acuerdo con eso. Narcisa respondió. Lo consideraré. Tonks estuvo de acuerdo con un leve movimiento de cabeza. Tú. Narcisa comentó y ofreció una leve sonrisa. ¿Te has dado cuenta de que como fuiste el primero en tomar el mando, los demás ahora automáticamente te remiten? Sí, cuando regresé después de reunirme con ustedes, recibí algunas miradas que me hicieron preguntarme si Tumbledore no estaba detrás de mí o si accidentalmente me había transformado para parecerme a él. Tonks respondió y sacudió la cabeza. Pasará. Una vez que las cosas se hayan calmado un poco, su liderazgo probablemente será desafiado por los ambiciosos entre ustedes. Pero mientras reine la confusión, seguirán su ejemplo. Aconsejó Narcisa. En ese momento tendrás que decidir si deseas seguir siendo un líder y luchar por tu puesto, o renunciar y apoyar a otro candidato. O, renunciaré. No hay duda. No estoy hecho para este tipo de mierda. Tonks se quejó. Tendremos que ver. Muchos de los que prueban el liderazgo se muestran reacciones a renunciar a él. Respondió su tía y volvió a beber un sorbo de vino. Es bueno tener una charla contigo sin Lucius presente. Tonks admitió de arrepentimiento, cambiando completamente de tema. Asimismo. Narcisa estuvo de acuerdo y miró con cierta nostalgia a Tonks. ¿Cómo ha estado tu madre? Preguntó con una expresión ligeramente melancólica. Bastante bien, supongo. Las cosas se calmaron un poco después de la guerra y sin que esa vieja Walburga hiciera todo lo posible, finalmente pudo conseguir un trabajo en el mundo mágico. Papá también. Respondió Tonks. Lo vi hace un par de años. ¿Trabaja en el ministerio, no? ¿Algo en transporte mágico? Preguntó Narcisa. Sí. Es un yo que ir de escritorio allí y hace el examen de aparición ocasional. Respondió Tonks. ¿Y tu madre? Preguntó Narcisa. Ella es editora. La mayoría de los libros mágicos recién publicados han sido editados por ella. Ella respondió y Narcisa se acercó. No hay nada que te impida verla ahora, ¿sabes? Ella insinuó. Ella no habla de ustedes dos a menudo, pero creo que extraña a sus hermanas. Supongo que estás en lo correcto. Narcisa estuvo de acuerdo con un suspiro. Si bien nunca había estado de acuerdo con la decisión de Andrómeda de simplemente abandonar sus obligaciones anteriores para casarse con ese vago nacido de Mugles con el que había terminado, en realidad nunca había tenido nada contra Andrómeda. Pero mientras todavía era negra, había sido imposible reunirse o incluso hablar por Red Flu con un traidor a la familia. Cuando se convirtió en Malfoy, también estaba fuera de discusión tener cualquier contacto con un traidor a la sangre como Andrómeda. Pero como le acababa de recordar su sobrina, las cosas eran diferentes ahora. Mientras no la viera abiertamente, no había nada que le impidiera finalmente hablar y tal vez incluso volver a reunirse con su hermana. Ser vista con ella en público tenía ventajas y desventajas, por lo que antes de tomar tan medidas radicales, debería considerar cuidadosamente en que podría beneficiar más. Pero si lo hacía con discreción, nada le impedía seguir teniendo un pequeño reencuentro de hermanas. Creo que hablaré con ella. Narcisa decidió en voz alta. Yo también la he extrañado. Admitió y se permitió mostrar una expresión ligeramente melancólica antes de que se le ocurriera una idea y mirara consideradamente a Tonks. ¿Ha mantenido sus habilidades de duelo? Como no lo creerías. Todavía no puedo superar sus defensas, no importa cuánto lo intente. Tonks resopló. ¿Y tu padre? Preguntó Narcisa. Fui golpeado por uno de sus hechizos contundentes poco después de graduarme de la escuela de aurores. Cada sanador que he visto desde entonces ha tratado de hacer algo al respecto, pero a menos que lo transforme, todavía queda una marca. Admitió la mujer más joven con tristeza. Si ellos y tú estáis dispuestos, creo que Harry podría tener ofertas de trabajo para los tres. Narcisa reflexionó con una expresión contemplativa. ¿Ofertas de trabajo? Tonks soltó con una mirada de total confusión. No he hablado con él todavía sobre lo que implica exactamente la profecía, pero si él es el único que puede derrotar a ya sabes quién, probablemente se encontrará en la primera línea de la próxima lucha contra el Señor Oscuro. Me gustaría mucho que él saliera adelante de todo de una sola pieza. Si tu madre pudiera mejorar sus habilidades defensivas, tu padre le enseñara magia ofensiva y le proporcionara habilidades que de otro modo estarían restringidas a los aurores, sería más probable que sobreviva. Narcisa explicó y se reclinó, tomando otro sorbo de su vino. Puedo enseñarle las habilidades básicas e intermedias que le faltan actualmente, pero ustedes tres son mucho más hábiles que yo en sus respectivas especialidades. Ella admitió. Mira, tía Narcisa. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué casarte con Harry Potter entre todas las personas? Preguntó Tonks y Narcisa contemplaron a su joven sobrina por unos momentos. ¿Juras no decírselo a nadie? Preguntó Narcisa y Tonks se retorció en su asiento por unos momentos. A menos que sea necesario revelar lo que me dices por la seguridad de Harry, juro por mi magia no decirle a nadie lo que estás a punto de revelarme. Así sea. Dijo Tonks de una manera inusualmente sería. Así sea. Narcisa estuvo de acuerdo después de unos momentos y se aclaró la garganta antes de comenzar a hablar de nuevo. Utilizó mi juramento de lealtad para obligarme a casarme con él. Ella reveló y Tonks jadeó en estado de shock. Él deseaba liberarse de las manipulaciones del viejo idiota y debido a su inexperiencia supongo que la única forma que se le ocurrió para lograrlo fue el matrimonio. Por alguna razón, probablemente a través de alguna acción de Sirius, tomó posesión de ese documento en particular y lo usamos con cierto éxito para obligarme a obedecer. Gracias a sus acciones tontas e ingenuas, ese ya no es el caso y vuelvo a ser una mujer libre. Debo admitir que este pequeño matrimonio nuestro no es del todo de mi agrado, sobre todo. Debido a los ocasionales arrebatos infantiles de Potter, pero las ventajas que tiene son demasiado grandes para que yo las ignore, así que todavía lo sigo y hago todo lo posible para asegurar que sea duradero incluso sin los azarosos intentos de Potter de manipular el control mental. ¿Qué estaba pensando ese idiota? exclamó Tonks, sacudiendo la cabeza consternada. Los juramentos de lealtad eran una de las zonas grises más grandes de la legislación mágica y, como cuentos, se usaban sólo con moderación. Debido a que los objetivos estaban dispuestos a participar, era básicamente un imperioso de todos contra todos que cualquiera capaz de escribir podía usar contra ellos por toda la eternidad, o al menos mientras el documento permaneciera intacto. Después de firmarlos por primera vez, generalmente se los mantenía encerrados en una bóveda familiar en Gringotts o en algún lugar no identificado que sólo la cabeza de familia conocía. Los peligros que entrañaban se hicieron evidentes en 1864, cuando la familia Morton se vio obligada a abandonar su hogar durante la guerra civil estadounidense y un skip puso sus manos en el juramento de lealtad de Lady Hannah Morton mientras la mansión de Morton era saqueada. Hasta entonces, siempre se había asumido que se necesitaba un núcleo mágico activo para utilizar un juramento de lealtad. Ese no fue el caso. Después de algunos experimentos frenéticos en los años que siguieron a todo ese desastre de Morton, rápidamente se hizo evidente que cualquiera, mágico o no, humano o no, podía usar y abusar del juramento de lealtad. Hasta donde ella sabía, todavía había dos puestos de investigación de tiempo completo en el departamento de misterios que se dedicaban exclusivamente a tratar de encontrar un juramento de lealtad más seguro. Supongo que su educación mucle y el tiempo relativamente corto que ha pasado en el mundo mágico ha sido lamentablemente incapaz de prepararlo adecuadamente para vivir en nuestro mundo. Es terriblemente ignorante del funcionamiento interno del mundo mágico. Estoy en el proceso de enmendando eso, pero es probable que sea un proyecto a largo plazo, considerando que nadie parecía haber sido molestado en ello en el pasado. Él, por ejemplo, no estaba consciente del requisito de consumación inherente a los matrimonios mágicos hasta que le conté sobre ello. El matrimonio imaginado conmigo simplemente implicaría vivir juntos por el bien de las apariencias y luego él se habría divorciado de mí cuando fuera mayor de edad. Es muy posible que todavía lo intente, ya que dudo que yo fuera lo que tenía en mente cuando imaginó su futura esposa. Pero si lo intenta, lucharé contra él en cada paso del camino y haré todo lo posible para evitar que tenga éxito. Dijo Narcisa. ¿Por qué me cuentas todas estas cosas extra? Susurró Tonks. Porque me divierte tenerte al tanto de todo, y aún así no poder decírselo a nadie. Por el momento, no hay nadie más interesado en su seguridad y victoria sobre el señor oscuro que yo. Como su esposa, solo estoy un objetivo tan grande como Potter, sino incluso más grande. Así que estará a su lado y protegeré su espalda hasta el final y con lo máximo de mis habilidades. Así que decirle a alguien sobre esto podría en realidad ser perjudicial para su seguridad. Ya que podría poner en peligro nuestro matrimonio y la ayuda que de otro modo le brindaría. Narcisa dijo con una sonrisa de satisfacción. Es lo suficientemente joven para ser tu hijo. Tonks acusó a su tía. De hecho. También tuve algunos problemas con eso al principio, pero cambié de opinión desde entonces. Narcisa admitió con una leve sonrisa, reflexionando en secreto cómo literalmente cambió de opinión al usar el juramento de lealtad para hacerlo. Se había sentido terriblemente incómoda con Harry, lo cual era un sentimiento muy extraño ya que también se sentía muy feliz por el matrimonio en sí. Pero después de haberlo arreglado para que no viera nada malo en tener un marido mucho más joven que ella, ahora se sentía bastante cómoda con él. Lo suficientemente cómodo como para disfrutar de algunas burlas sexuales e incluso esperar con ansias más burlas. Antes, nunca se habría atrevido a usar lo que fue a desayunar esta mañana. Antes se había sentido terriblemente intimidada ante la perspectiva de consumar el matrimonio con un marido tan joven. Pero ahora parecía simplemente otra tarea menor que había que hacer, en lugar de algo terrible que acechaba en el futuro cercano. De hecho, estaba deseando que llegara. Lucius había sido un amante adecuado, pero incluso cuando se casaron por primera vez, apasionado no era una de las palabras que ella habría usado para describirlo. Potter podría ser joven e inexperto, pero estaba bastante segura de que con un poco de entrenamiento y experiencia, sería un amante mucho más satisfactorio de lo que Lucius alguna vez lo había sido. Si lo últimas, advirtió Tonks con un tono de voz amenazante. Ahora, ¿por qué iba a hacer eso? Narcisa preguntó sacudiendo la cabeza. Como dije antes, haré todo lo posible para apoyarlo. ¿Dónde está él, por cierto? Tonks preguntó y miró a su alrededor. Tomó el autobús noctambuló y fue a ver a esa amiga suya nacida de Mugles, esa chica granjer. Respondió Narcisa. Oh, ese debería ser un encuentro interesante. Comentó Tonks con una leve sonrisa. Por lo que he oído de ella, bastante. Narcisa estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Había pensado en acompañarlo, pero supuso que se había ganado un poco de libertad. Además, las posibilidades de que ese tonto torpe lograra organizar algún tipo de trastorno catastrófico en su actual relación y estructura de poder eran probablemente lo más cercano a cero posible, por lo que ella había elegido pasar una tarde tranquila en casa. Más tocar más más tocar más más tocar más. Harry se retorció y miró nerviosamente alrededor del área, hilera tras hilera de casas de buen tamaño. Le recordaba mucho a Privet Drive y, por unos momentos, se preguntó cómo habría sido crecer en esta zona. Si bien similar a Privet Drive, el área parecía más individualista que Privet Drive, casi uniformemente coherente, lo que la hacía más agradable para su mente. Había sido recibido por varias personas mientras caminaba por el área y el ambiente general del vecindario también parecía más agradable de lo que estaba acostumbrado. ¿Habrían sido él y Hermione amigos cuando eran niños si él hubiera vivido aquí o Dudley la habría asustado, como lo había hecho con tantos otros? ¿Sí? Hermione preguntó inquisitivamente mientras abría la puerta y Harry se giraba para mirarla con una expresión un tanto tímida en su rostro. Harry. Exclamó en estado de shock y Harry se acercó. Hola, Hermione. La saludó. ¿Cómo ha sido tu verano? Preguntó, sin saber muy bien qué decir, así que preguntó lo primero que le vino a la mente. ¿Cómo está mi Harry? Ella comenzó, sacudió la cabeza y respiró hondo. ¿Cómo está mi verano? ¿Cómo está el tuyo, Harry? ¿Tienes alguna idea de en cuántos problemas estás metido? ¿Has oído lo que le pasó al director Dumbledore? ¿Sabías que los aurores atraparon al profesor Snape? Escuché que los weasley mayores también están en algún tipo de problema, ¿sabes? ¿Qué pasa con eso? Gritó ella, acribillándolo con preguntas sin tomar un solo descanso para respirar entre cada una de ellas. Es bueno verte también, Hermione. ¿Puedo pasar? Preguntó y avanzando hacia la puerta. Oh, por supuesto. Entra. Dijo y se apartó del camino, haciéndole un gesto para que entrara. Pero en serio, ¿qué te pasa a ti ya toda esta tontería del matrimonio? Exigió saber mientras lo guiaba a la sala de estar, tomando asiento al final de un lujoso sofá blanco y haciéndole un gesto para que él también tomara asiento. Fue una de mis ideas menos brillantes y menos pensadas. Harry suspirí y sacudí la cabeza mientras se sentaba. Pero no estaba controlado de ninguna manera, forma o manera. Fue mi decisión de principio a fin, la única manera que se me ocurrió para ganar mi libertad y alejarme del infierno de Dursley. Él explicó. Desde que me casé con una mujer adulta, pude emanciparme tanto en la sociedad Mugle como en la mágica. Pero la madre de Malfoy. ¿Por qué ella? Preguntó Hermione. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado juramento de lealtad, Hermione? Harry preguntó después de unos momentos. No puedo decir que sí. Admitió de mala gana después de unos segundos para reflexionar sobre su pregunta. Si había algo que realmente odiaba era tener que confesar que ignoraba algo. ¿Qué es un juramento de lealtad? Preguntó con curiosidad, ansiosa por corregir su ignorancia anterior. Es un contrato mágicamente vingulante, utilizado por algunas de las familias más antiguas para garantizar que aquellos que abandonan la familia debido al matrimonio no se vuelvan contra su familia en algún momento posterior. Funciona como una especie de imperioso permanente, asegurándola completa y absoluta lealtad de aquel que está sujeto a ella. Harry reveló y Hermione se acercó con una expresión de disgusto. Sirius me dejó una carta que recibí cuando regresó a private drive e incluía el juramento de lealtad de Narcisa. Quería que la usara para evitar que Voldemort, a través de Lucius Malfoy, obtuviera el control de la herencia Black. Harry respiró hondo. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no solo lo usé para hacer eso. Sirius le había pedido a un abogado de Gringotts que viniera de verme y arreglara el divorcio de Narcisa de Lucius, una de las cosas que dijo. Me hizo darme cuenta de que podría emanciparme si tuviera una esposa adulta. Continuó y parecía incómodo por algunos momentos. Usé el juramento para obligar a Narcisa a casarse conmigo para poder emanciparme. Finalmente confesó. Harry, eso es horrible. ¿Cómo pudiste? Hermione se relajó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Podrías terminar en Azkaban por esto? En realidad, resulta que no. Hablé con Fisfan, él es el abogado del que hablé, antes de venir aquí. Si bien el imperioso es uno de los imperdonables, usar un juramento de lealtad es perfectamente legal siempre y cuando no se use para obtener el que está siendo controlado para cometer algún tipo de delito. Aparentemente tiene algo que ver con el hecho de que el que está obligado por el juramento tiene que aceptar firmarlo por su propia voluntad. Harry respondió. Así que no tendré problemas con la ley por lo que hice, incluso si fue algo repugnante. Maldita mar, así es. Hermione se despotricó y Harry parpadeó ante la inesperada maldición. Es horrible. Horrible. Despreciable. Es como violarla. Diablos, es violarla. Ella jadeó y se alejó de él. No sabía que los matrimonios mágicos tenían que consumirse y que había alguien comprobando que así fuera. Admitió Harry. Pensé que viviríamos juntos por el bien de las apariencias hasta que fuera mayor de edad y luego nos divorciaríamos. Oh, Harry. ¿Cuándo aprenderás a comprobar la profundidad antes de sumergirte de cabeza en el agua? Hermione suspir con expresión decepcionada. Por cierto, no lo hemos hecho. Añadido. No tienes que... Preguntó Hermione. Uh, no, eh, consumado, murmuró Harry con una expresión agudamente avergonzada. Oh. Hermione respondió con un leve sonrojo, apartando la mirada de él. Y cometí un error con el juramento. Ella lo consiguió y eliminó todo para lo que lo había usado. Harry sospechó. Luego lo destruyó. Oh. ¿Entonces ya no estás casado? Hermione preguntó con una expresión algo aliviada. No. Todavía casado. Harry suspiró y mostró sus anillos de compromiso y de boda. Ella está entusiasmada con seguir casada conmigo y no quiere divorciarse de mí. Nunca. Él gimió. No sé qué hacer, Hermione. Se suponía que esto sería una farsa hasta que fuera mayor de edad, pero ahora tengo que, HRM, consumir, entonces no lo hagas. Tu matrimonio habrá terminado y todos tus problemas estarán resueltos. Hermione se encogió de hombros. No creo que Narcisa acepte eso y estoy seguro de que no me gustará lo que sea que haga para garantizar que, la consumación, ocurra. Él sospechó. Además, no puedo divorciarme de ella todavía. No hasta que sea mayor de edad. No será controlado ni manipulado otra vez. Declaró con expresión firme. Barra bueno, aparte de mi esposa, al parecer y añadió mentalmente y dirigió una expresión suplicante a Hermione. Eres mi última esperanza, Hermione. ¿Se te ocurre alguna forma de fingir el vínculo entre una pareja casada? Suplicó. Podrías vincularte con otra persona, lo que demostrará que tienes un vínculo. Es probable que Narcisa ya tenga uno con Lucius, incluso si probablemente se esté desvaneciendo ahora que está muerto. Pero el ritual verificará si ustedes dos están vinculados. Entre sí. Puede ser posible crear un vínculo de alguna otra manera o transferir vínculos existentes a otras personas, pero no sé cómo. Explicó y Harry gimió de engaño. Eso no era lo que quería oír. Lo siento. Buscaré y veré qué puedo encontrar, pero no creo que haya una manera de engañar al ritual. Pero verificaré y veré si es posible establecer el vínculo de alguna otra manera. Hermione prometió. Gracias, Hermione. Eres la mejor. Harry dijo efusivamente agradecido. Bueno, murmuró Hermione y se aclaró la garganta antes de cambiar de tema. ¿Escuchaste lo que le pasó a Dumbledore? Preguntó ella. Sí, sucedió Narcisa. Harry sospechó y sacudió la cabeza. Aparentemente es ilegal usar legimencia en niños y Dumbledore lo ha estado haciendo desde que Narcisa fue a Hogwarts. Quizás incluso antes de eso, aunque no hay evidencia de ello todavía, así que ella lo denunció al MLE. ¿Qué? ¿Fue Narcisa quien lo entregó? Hermione exclamó, luego se estremeció. Aparentemente. Harry estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Pero eso es, quiero decir, lo que hizo fue muy malo, usar legimencia en estudiantes y todo eso. Pero podría ir a Azkaban por eso. Sin él, V. Voldemort ganará. Declaró Hermione. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra él sin Dumbledore? Es impensable. Simplemente no lo sé. Narcisa me dice que no me preocupe y que las cosas saldrán bien, pero no sé cómo puede ser eso. Creo que hará algún tipo de truco en el juicio, pero ella no me dirá lo que tiene planeado. Harry admitió y volvió a negar con la cabeza. ¿Hablan entre ustedes? Hermione preguntó con cierta sorpresa. ¿Cómo es ella? Preguntó con curiosidad. Calculadora. Algo distante y extremadamente educada, pero completamente implacable a pesar de su discurso cortés. Es inteligente como un látigo y casi tan sabero todo como tú. Harry reveló con una pequeña sonrisa al final, observando cómo Hermione se enojó ante esa pequeña insinuación hacia ella. Si lo que ella dijo no tuviera tendencia a molestarme, en realidad podría disfrutar hablando con ella. Tuvimos una pequeña charla antes de ir a Gringotts y otra antes de venir aquí, lo cual fue casi agradable. Agradable y sorprendentemente normal. Admitió después de unos segundos de consideración. Si todo hubiera ido según lo planeado, compartir apartamento con ella tal vez no hubiera sido tan malo. Terminó. ¿Qué vas a hacer? Ella le preguntó. Con suerte, encontrarás algo que puedas resolver todo ese asunto de bondez. Iré a la escuela como siempre y cuando llegue el momento de volver a casa para el verano, iré al departamento en lugar de a private drive. Luego, cuando sea mayor de edad, entregaré los papeles del divorcio. Ya los arreglé con Fisfandoi después de que Narcisa se fue. Él los conservará hasta que yo sea mayor de edad, luego los entregará por mí. Harry respondió. ¿Qué pasó con los weasley? ¿Eso también lo hizo Narcisa? Preguntó Hermione. Sí. Ella los denunció por no informar que Snape y Dumbledore estaban usando legimencia en menores y por no notificar a las autoridades correspondientes sobre lo mal que estaban las cosas para mí en casa de los Dursley. Se sospecha que son expertos en el abuso de un menor. Ahora. Harry respondió y Hermione palideció. Ella no ha denunciado a tus padres, probablemente porque los ve como solo mules. No estoy seguro de qué está haciendo, pero por alguna razón quería que Dumbledore y los weasley estuvieran fuera del camino por un tiempo. ¿Estaba ella también detrás de esas otras cosas? ¿Todas esas regadas, la ejecución de Lucius y el arresto del profesor Snape? Preguntó ella. Sí. Si no fuera por el hecho de que ella también persiguió a la orden y provocó casi más confusión allí que para los mortífagos, las cosas estarían mejorando. Harry respondió y sacudió la cabeza. Simplemente no la entiendo. Ella tocó duramente a los mortífagos, pero también logró que arrestaran a Dumbledore. Se aseguró de que Lucius fuera condenado, pero puso el MLE en los weasley. Me consiguió una disculpa oficial del ministro FUGE. Pero también entregó un Snape. Simplemente no sé qué pensar o hacer con ella. Es como tratar de mantenerse de pie en una avalancha, luchando contra lo inevitable sin posibilidad de éxito. Suspira batido. No hay nada que puedas hacer? Preguntó Hermione. ¿No hay algún tipo de cláusula de obediencia o algo así en tu contrato de boda? Preguntó después de unos momentos de consideración y con mucha desgana. A diferencia de Harry, ella había leído sobre matrimonios mágicos y había aprendido bastantes cosas que la disgustaban por completo, una de ellas eran esas cláusulas. No pensé que alguna vez necesitaría uno, así que no. Harry respondió encogiéndose de hombros. Cisfam sugirió uno, pero le pedí que lo omitiera. Bueno, puede que ahora sea un inconveniente, pero hiciste lo correcto. Hermione comentó y Harry sabiamente se abstuvo de responder que la única razón por la que lo había omitido era que tenía el all en ese momento y pensó que no era necesario tener otro control sobre Narcisa, uno más débil que el que ofrecía el all. ¿Algo más, entonces? ¿No ha hecho nada por lo que podría arrestarla? No que yo sepa y dudo que ella me lo dijera incluso si lo hubiera hecho. Harry sospechó. Entonces ni siquiera podremos chantajearla. Hermione murmuró y Harry se sorprendió brevemente por eso, hasta que recordó la solución de Rita Skeeter que Hermione había empleada y recordó que a veces podía ser sorprendentemente despiadada. Sin embargo, él no se apresuró a descartar el chantaje como ella. Tendría que considerarlo seriamente. Veré si se me ocurre algo para lidiar con ella, pero prométeme que tendrás cuidado mientras tanto. Estuvo casada con Lucius durante años, así que dudo mucho que sea tan inocente. Lo haré. Harry estuvo de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con los weasley? Preguntó Hermione y Harry dejaron escapar otro suspiro, algo que había venido a hacer con bastante frecuencia últimamente. Nariz. Él admitió. Yo fui el afectado, así que tal vez pueda hacer que se retiren los cargos. Debería haberle preguntado a Fisfand, pero estaba un poco distraído por otras cosas. Él sugirió. Vamos, tengo algunos libros de derecho en mi habitación. Veremos qué podemos descubrir. Sugiriendo y los labios de Harry se curvaron en una sonrisa irónica mientras Hermione prácticamente subía las escaleras hacia su habitación, con el siguiéndola lentamente. Podría estar, como solía afirmar Ron, un poco loca. Pero aún así era una excelente amiga y él nunca se arrepentiría de haber conocido a esta fantástica joven. Bienvenida a casa, querida. Narcisa saludó a Harry cuando éste regresaba al apartamento después de otro viaje incómodo en el autobús noctámbulo. ¿Te lo pasaste bien jugando con tu amiguito? Le preguntó en broma y Harry se enfureció por un momento, antes de obligarse a sí mismo a mantener la calma y no aceptar su burla. Hola, sugar kill. Y sí, lo hice. Harry respondió con una expresión molesta y Narcisa le escuchó. ¿Pluma de azúcar? Repitió con una expresión facial extrañamente desconcertada. Quizás necesitas un poco de trabajo. Harry estuvo de acuerdo con un suspiro cansado. Bueno, mientras estás pensando en nombres de mascotas para mí, mi sobrina estuvo aquí antes y tuvo una sugerencia con la que estoy de acuerdo. Anunció Narcisa. Tonks estuvo aquí. Preguntó a Harry, por un momento sintiéndose algo aliviado ya que eso probablemente significaba que Narcisa había estado en el apartamento desde que él se era y por lo tanto probablemente no había estado tramando nada tortuoso en su ausencia. No estaba seguro de si sería capaz de manejar más sorpresas de las grandes ligas como el resto de Dumbledore, los problemas que estaban teniendo los Weasley o algo por el estilo. De hecho, ella sugirió que te hiciéramos una prueba de talentos y me inclino a estar de acuerdo con ella. Después de todo lo demás, no me sorprendería mucho descubrir que estás en posesión de algunos talentos raros que se creían perdidos desde el tiempo de los fundadores. Narcisa dijo y negó con la cabeza. Tal vez eres un maestro de runas como Slytherin, ya que eres un lengua de parcel. O tal vez un vidente verdadero como Ravenclaw. O diablos, ¿por qué no un susurrador de dragones como Ufle Puff ya que estamos en el tema de los talentos? ¿Perdidos? Parece que sabes mucho sobre ellos. Comentó Harry, sintiéndose más cómodo ahora que ella estaba siendo informativa y agradable en lugar de intimidante y burlancia. Siempre fue un interés mío y mi vida me ha dejado más tiempo que la mayoría para dedicarme a mis diversos intereses. Admitió Narcisa. Lucius quería un heredero varón y una esposa bonita para las funciones sociales, pero no le importaba mucho lo que yo hiciera con el resto de mi tiempo. Así que socialicé, estudié y pasé tanto tiempo con Draco como me permitieron. Eso no fue mucho, así que la mayor parte lo pasó haciendo conexiones o estudiando cualquier cosa que me hubiera llamado la atención en ese momento. Así que probablemente sé más sobre los fundadores que cualquier persona que no sea historiadora. ¿Puedes contarme un poco sobre ellos? Preguntó Harry, siempre había tenido cierta afición por escuchar sobre los fundadores. ¿Se podría decir que los fundadores siempre fueron los hombres y mujeres extraños en el mundo mágico? Narcisa reflexionó mientras intentaba recordar algo interesante que contar sobre ellos. Godric Gryffindor fue criado como un caballero, ¿sabes? En aquel entonces, no había ningún tipo de educación mágica formal y no había forma de predecir con precisión cuándo y en quién podría manifestarse el don, por lo que no sabía que era un caballero. Mago hasta mediados de los 20. El Gauflipus era una mujer sabia del pueblo, que trataba a los enfermos y heridos con remedios a base de hierbas y folclore, ocasionalmente salpicados con un poco de magia accidental. Rowena Ravenclaw era la hija del senescal de Godric, ayudando en el castillo y pasando todo el tiempo libre que tenía en la biblioteca de Gryffindor. Salazar Slytherin era el único de los cuatro que sabía sobre magia y aprendió sobre ella desde una edad temprana, teniendo un padre mago y una madre bruja. Elga tenía una madre bruja, pero sufría de una madurez mágica tardía, por lo que se creía que era un esquivino recibió el entrenamiento adecuado mientras crecía. Una sangre pura, una mestiza y dos hijos de Mugles. Para empezar, Gryffindor era un estudiante horrible, solo se dedicó a aprender magia ofensiva al principio y solo más adelante en su vida se dedicó a otras áreas de estudio. Uflepuff se dedicó a las artes de la curación y las pociones como pez en el agua, pero a diferencia de Gryffindor, nunca descuidó otras áreas de estudio. Ravenclaw era un ser natural, todo fortaleza sin ninguna debilidad. Si Rowena Ravenclaw hubiera recibido una educación mágica desde una edad temprana, podría haber sido el ser mágico más grande que jamás haya caminado sobre la tierra. Salazar era un estudiante ferozmente devoto de todas las artes, un transfigurador magistral y el mejor maestro de pociones de su generación. Todos ellos eran terriblemente poderosos y se convirtieron en buenos amigos con el paso de los años, una fuerza de la naturaleza que no podía ser detenida. Los cuatro golpearon el mundo mágico de la época era como una tonelada de ladrillos. Explicó y dejó escapar un suspiro melancólico teñido de envidia. Cuando se retiraron y se recluyeron, habían reformado completamente el mundo mágico. Nos dejaron los inicios de un ministerio de magia tal como lo conocemos hoy, para gobernar nuestro mundo. Nos dejaron la semilla del Wizen Gamot. Para decidir y defender las leyes por las que vivimos. También nos dejaron Awards, la primera de las grandes escuelas de magia europeas y la base sobre la que se basan casi todas las escuelas mágicas europeas en la actualidad. Solo la academia de magia del dragón ascendente en China es más vieja. Narcisa terminó. ¿Jubilado? Preguntó Harry. Eran viejos en ese momento, los cuatro habían pasado los 200 años de edad. Sus poderes estaban menguando y su salud debilitándose. Ella explicó. Se dice que su último esfuerzo cooperativo fue cuando escondieron a sus familias. Algún tiempo después de eso, se formó la brecha que eventualmente los dividió y los cuatro se separaron, para nunca más ser vistos por el público mágico. Pensé que tuvo una pelea. Harry intervino. Muchos creen que sí, pero hay poca evidencia histórica que lo respalde. Sabemos que Gryffindor y Slytherin tuvieron debates muy enérgicos y públicos sobre la pureza de la sangre antes de que se formara el Wizen Gamot. Gryffindor finalmente tuvo que dimitir y admitir que Slytherin tenía un punto después de que Hufflepuff y Ravenclaw discutieron en su contra. Narcisa explicó. ¿Pureza de sangre? Esa tontería rojiza. Harry resopló y sacudió la cabeza. ¿Disparados? Narcisa preguntó con una expresión levemente ofendida. La pureza de la sangre no es una tontería, Potter. Se malinterpreta excesiva porque muy pocos eligieron estudiarla realmente, eso es cierto. Pero de hecho, existen diferencias mágicas inherentes entre los sangre pura, los mestizos y los hijos de Mugles. ¿What? Preguntó Harry, parpadeando sorprendido. ¿No es eso solo porque a los sangre pura y algunos mestizos se les enseña más sobre magia a medida que crecen? Hay algo de eso, por supuesto. Esa parte de todo esto es un arma de doble filo y, sin embargo, no siempre es la bendición que podría parecer. Respondió Narcisa. Los sangre pura se crían en torno a la magia, aprenden a esperarla y, posteriormente, tienen poco miedo innato a ella. Para ellos, es el estado natural de las cosas. Esto generalmente, no siempre, pero generalmente, significa que a los sangre pura les resulta más fácil aprender cómo hacerlo. Magia al principio, ya que no le temen. Los hijos de Mugles, que tienen poco o ningún contacto con la magia mientras crecían, salvo quizás algunos casos de magia accidental, son diferentes. Si bien la mayoría encuentra la magia como algo nuevo y maravilloso, también es algo desconocido. Y los humanos temen lo desconocido. Sin estar acostumbrados a ello, los hijos de Mugles también tienen poco conocimiento sobre la teoría de la magia, lo cual es un gran inconveniente. A la hora de aprender los conceptos básicos sobre algunas ramas de la magia. Tienden a ser más innovadores que los sangre pura, sin saber realmente lo que es posible y lo que no se supone que sea posible. Los hijos de Mugles a menudo superan los límites y lo que se cree posible hacer con la magia. Los mestizos difieren dependiendo de si han tenido una experiencia mayoritariamente crianza Mugle o mayoritariamente mágica. Explicó y respiró hondo. Sin embargo, estaba hablando de la diferencia inherente en el núcleo mágico real. La mayoría de las personas han entendido completamente mal todo y usan las diversas teorías de la pureza de la sangre para probar que los sangre pura son más poderosos que los mestizos, que son más poderosos que los nacidos de Mugles, o viceversa. Sin embargo, el poder juega un papel muy pequeño. Si bien es cierto hasta cierto punto que los sangre pura en general son más poderosos que los mestizos, la diferencia es bastante insignificante, al igual que la diferencia entre los mestizos y los hijos de Mugles. Siempre hay alguna excepción ocasional. Y esas tienden a ser grandes excepciones. Narcisa comenzó, mirando a Harry por unos momentos, dándole una mirada extraña y considerada. No, la verdadera diferencia radica en los talentos. Ahí es donde las estadísticas y las diferencias se vuelven imposibles de ignorar como meras coincidencias. Los sangre pura tienen más talentos, eso es un hecho estadístico. Los hijos de Mugles tienen menos talentos, eso también es un hecho. Los mestizos caen en alguna parte entre. Narcisa comenzó. Sin embargo, aquí hay un pequeño dato interesante que pocas personas conocen. Si bien los talentos son más comunes en los sangre pura, cada vez es más raro que sean talentos en toda regla. Se están diluyendo con cada nueva generación. Muchos hijos de Mugles no tienen cualquier talento y los pocos que lo tienen, a menudo tienen solo un talento, mientras que se ha descubierto que los sangre pura poseen hasta 8 talentos. Sin embargo, cuando un hijo de Mugles tiene un talento, rara vez es parcial. La mayoría de los hijos de Mugles con un talento, tienen el talento completo y no una versión diluida parcial del mismo. Una vez más, los mestizos se encuentran en algún punto intermedio, un caso conocido, una bruja en Hungría que tiene dos talentos completos. Y tres talentos parciales. Ahora, mi sobrina mencionó que tu cabello parece tener voluntad propia de vez en cuando y que no lo has cortado en años. Por lo general, eso es un signo de al menos un talento metamorfómalo parcial. Ya que es muy probable que tienes al menos un talento además de Parcel Tounge, sugirió probar otros talentos. Para esto, necesitaría algo de tu sangre de corazones, que me entregarías voluntariamente. Narcisa terminó. Por unos momentos, Harry luchó con el impulso de hacer algún tipo de comentario sobre vampirismo y succión de sangre con respecto a su esposa, pero logró abstenerse de hacerlo. Sin embargo, no se sintió muy cómodo entregándole su sangre Narcisa. Pero todo este asunto del talento sonaba tremendamente intrigante, necesitaré un juramento de que no harás nada raro con él. Le informó, habiendo terminado con simplemente dejarla pisotearlo y meterlo en aún más problemas de los que ya estaba. Juro por mi magia que la sangre que mi esposo me va a dar sólo se usará para probar sus talentos, nada más y nada menos. Se hará en su presencia y destruiré la sangre después del final. Las pruebas están hechas. Que así sea. Narcisa respondió fácilmente después de tomarse unos segundos para considerar la redacción de su juramento y Harry avanzó lentamente en aceptación. Así sea. Estuvo de acuerdo y deseó no sentir como si acabaría de hacer un trato con el diablo.